hola cómo estamos todos y muy buenos días y gracias una vez más por haber sintonizado este canal y de nuevo si no me conoces mi nombre es melvin aunque mi segundo nombre es marciano ahí está el botón de instagram para que me siga y me apoyen y aquí está el botón para subir a lo que es youtube y suscribirte y apoyar este vídeo y recuerda compártelo con tu abuela tu tío tu novio tu ex novia hasta la cuñada del ex novio si está ahí en el día de hoy simplemente vamos a desempaquetar este nuevo teléfono que me acaba de llegar bueno me llegó así como una semana atrás pero no he tenido tiempo porque estaba trabajando full 7 así que vamos a comenzar y vamos a abrir este teléfono y vamos a ver qué impresión hay de este teléfono con relación al del año pasado este es el iphone 11 pro max del año pasado vamos a abrir esto vamos a comenzar ya el plástico técnicamente yo se lo quite vamos vamos a abrir el teléfono la caja se siente bastante grande con relación al año pasado o sea me refiero al espacio es más larga es mucho más estrecha donde está una casa bueno no voy a perder tiempo buscando eso pero es mucho más grande la caja miren cómo se ve el teléfono aquí guau pero qué belleza de teléfono miren ahora mismo se siente bastante grande mucho más grande que el iphone 11 pro del año pasado guau y el color es mucho más si pueden ver el color del año pasado era como más glossy glossy quiere decir como brillante mientras que este es como más make o como opaco mayormente como se le diría y la cámara el prolongado de la cámara es mucho más grande no sé si lo pueden notar ahí mismo bueno voy a enseñarles las cámaras se se resaltan bastante con relación al año pasado si bastante y como pueden ver los bordes en este teléfono eran bordes suavizados mientras que los bordes en este teléfono son bastantes rústricos o duros como le dicen o industriales como las personas le han cogido así que este es el nuevo skin o el nuevo protector que vienen los teléfonos explicando de qué hace cada botón o sea que función así que vamos a abrir esto guau guau excelente y vamos a comenzar prendiendo el teléfono de una vez vamos a ponerlo aquí de nuevo aquí está solamente el cable porque si no sabías apos solamente te del cable porque ellos no tienen dinero suficiente para darte el cargador pero lo venden en la tienda algo que es bastante extraño pero honestamente la caja es bastante estética eso siempre lo que voy a decir a pues la compañía que presta más atención a detalles de empaquetado en mi opinión el teléfono se ve bastante bien bueno si vuelvo y lo tengo en mis manos te diría que a lenguas siento que este teléfono es como si fuera un iphone 5s de eso que eran de metal y los bordes eran bastante rústicos versus que éste se siente mucho mejor en las manos si me preguntas de nuevo cuál de los se siente mejor en las manos te diría que el del año pasado así que señores esto es todo simplemente estoy comparando los mismos botones nada cambia todo sigue igual bueno la antena ahora mismo esté de este lado del año pasado estaba arriba aquí en esta parte pero el color se ve bastante bien míralo ahí de nuevo este es el nuevo iphone promax mira lo bien que se ve el teléfono se siente bastante bien vamos a hacer una comparativa entre este teléfono este y también vamos a compararlo con el galaxy 20 ultra espero que se suscriban disfruten este canal y este fue simplemente las impresiones mía te diría que el teléfono se ve excelentemente fancy fancy quiere decir muy elegante bueno vamos a comparar esta cámara y vamos a ver qué tan bueno es valdrá la pena comprárselo si o no eso te lo dejo en el vídeo que sigue cuídate y hasta la vista y bye bye